Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. A solicitud de un suscriptor del canal, creo que fue por el grupo en facebook de Simonuca con Mosca, me pidieron que enseñara tal la famosa Prince. La Prince es una ninfa clásica, es una tractora, es un patrón general de búsqueda, cuando uno tiene muy claro qué hatch hay, etcétera, se puede utilizar, da buenos resultados sin tener muy claro qué tipo de insectos viven en el curso de agua o río que estamos pescando. Se utiliza un anzuelo puede ser, no sé, por el Mustard 96-71 o cualquier anzuelo diseñado para Wets en donde el largo de la espalda o espina del anzuelo es dos veces el ancho del gap. En este caso, bueno el gap es la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espina del anzuelo, y este anzuelo es un número 10, esta mosca se puede adaptar desde muy grande a muy pequeña. Necesita bit-head, también se puede hacer sin bit-head, el bit-head puede ser dorado o de cualquier otro color, también le podemos agregar peso como por ejemplo con hilo de plomo. Los otros materiales que utiliza pueden usar hilo negro o café. Biots de ganso, blanco y café, que son las alas, se utiliza para las alas de las colas y las alas superiores, pick-up curl, que son estas plumas verdes de pavo real, además de algún ribbing, puede ser alambre de cobre, pero principalmente se hace dorado, también las he visto hechas en plateado, esto es de una cordonería. Y además el collar, el collar que es lo que imita las patitas del insecto, se hace con plumas cafés. Para empezar, lo que debemos hacer es sacar un pedazo, más o menos unos 10 centímetros, y el hilo de plomo lo enrollamos alrededor del anzuelo, unas 10 vueltas más o menos, puede ser un poco más o un poco menos, aprendiendo qué tan rápido queremos que baje la columna de agua. Una vez que está bien enrollado, lo empujamos hacia adelante, para que el plomo fije el dirge. Una vez que está ahí, con nuestra bobina, con el hilo en este caso voy a usar Ultra Thread de UTC, pueden usar el que quieran, estoy usando negro, pero como les dije también pueden utilizar café, con eso fijan el plomo. Después lo que tienen que hacer es instalar las colas, en la cola van los biots de ganso cafés, cortan dos pedazos, se aseguran que en ambos pedazos las puntas estén alineadas, y estas plumas tienen una curvatura, la curvatura tiene que quedar hacia afuera de tal manera que las alas se abran y se separen una de la otra, y eso lo hacen porque tienen una curvatura natural, entonces se aseguran que estén bien alineadas, eso es uno. Dos, el largo de la cola usualmente es la distancia que hay entre la espalda del anzuelo y el gap, igual o puede ser un poquito pasado, una hora y media a lo más, entonces una vez que tienen la medida hecha, lo transfieren al anzuelo y lo fijan. No tiene que quedar perfecto pero llegan más o menos hasta donde está la rebaba o donde estaba, traten siempre de romper la rebaba si es que su anzuelo viene con rebaba, y aquí es donde se fija el ribbing, lo pueden usar de cualquier color, en este caso el que tenga un poquito delgado para el tamaño de la mosca, pero vamos a hacer el truco de usarlo doble, y después de fijar el ribbing con dos o tres plumas de pavo real hacen el cuerpo, cortan un poco las puntas porque las puntas son un poquito débiles, como dos centímetros, y las fijan. Aquí se puede usar varios trucos, hay gente que hace un loop con el hilo y lo enrolla, se los voy a mostrar sin hacerlo, con el dedo hacen el loop, lo llevan hacia atrás y tuercen el hilo junto con las plumas, esto lo hacen porque estas plumas son muy delicadas y después de muchos piques normalmente termina cortándose, es un truco que pueden hacer. Bueno, antes de seguir quiero comentarles que los materiales pueden cambiar y los materiales que pueden cambiar son básicamente el cuerpo, en realidad pueden cambiar todo lo que ustedes quieran pero lo que yo he visto, otro patrón conocido, es la psycho prints que en vez de utilizar materiales naturales, utiliza crystal dab o algún material similar con harto brillo y también da buenos resultados, también se le puede poner patas de goma, la pueden variar como se les ocurra, pero en este caso nos vamos a ajustar a la receta para que quede de acuerdo a lo que me lo pidió el suscriptor del canal, que es una prints clásica. Cuando tiene todos sus materiales listos, avanzan el hilo hacia adelante, yo aquí voy a hacer un nudo para aprovechar la prensa rotatoria, ese nudo no es tan necesario de hacer, pueden girar los materiales con su mano, entonces lo primero que se monta es el peacock curl hacia adelante y cuando llegan adelante lo fijan con el hilo y cortan el exceso. Le sigue, como les comentaba hace un rato, el riving, ya sea dorado o plateado, voy a volver a hacer un nudo. Este riving es para darle rigidez a las plumas de pavo real, como les comenté, y lo pueden, para que quede más firme, hacer pase al lado contrario o hay mucha gente que lo hace para el mismo lado, yo lo voy a hacer para el lado contrario, se preocupan de que esté bien espaciado y cuando llegan al final lo fijan con el hilo. Una vez que está fijo, cortan el exceso y ahora preparan la pluma. La pluma es la que le da las patitas al insecto, no necesitan muchas vueltas, tampoco se tienen que preocupar mucho por el largo de las plumas, pero puede ser una o hasta una y media el gap del anzuelo. Retiran material, se preocupan de que quede un poquito de la parte central de la pluma sin pelos y la montan. Una vez fija, lo que hacen es dar dos vueltas y media para que quede bien fija, y la firman con su bobina. Perdón, la fijan con el hilo de la bobina. Pueden echar las plumas hacia atrás un poco y dar unas cuantas vueltas para generar el efecto de que las plumas forzar a que se vayan hacia atrás. Una vez hecho esto, utilizan las plumas de biot blancas y hacen lo mismo que hicieron con las cafés, solo que esta vez las ponen en la parte superior y la curvatura tiene que ir hacia abajo, no hacia arriba. La curvatura natural de la pluma. En este caso, el largo del biot es hasta más o menos donde termina el cuerpo. Seleccionan dos, las alinean, que las puntas les queden del mismo largo. Dan dos vueltas con el hilo alrededor de las plumas y aquí, sin apretar mucho, y aquí les da la posibilidad de hacer los ajustes. Tienen que irse separando lo largo hacia atrás, como pueden ver ahí en la imagen. Una vez que ya están conformes con cómo quedaron, le dan sus buenas vueltas para que queden bien fijas. Después cortan el exceso, terminan con un whip finish, unas cuatro o cinco vueltas, y cortan. Yo no todas las moscas les pongo pegamento, sin embargo, es importante en esta para que las alas superiores no se salgan. Les voy a comentar un truco mientras termino de poner pegamento, es que una vez tenía una mosca que no había hecho yo y las alas blancas se salieron. Y desde que pude sin alas blancas, en esa ocasión, tuve mejores piques. Y desde que me pasó eso, lo que empecé a hacer, es que cuando tengo piques, pero muy pocos, con esta mosca, es que a propósito, lo que hago es con el nipper cortarlas alas blancas. Eso lo pueden ver, lo expliqué o lo comenté creo en el vídeo de cómo pescar truchas en aguas turbias. Voy a dejar un link a la descripción del vídeo. Y esa es la versatilidad que nos permite esta mosca. Si no tienen todos los materiales esta mosca, los materiales más importantes, como les comentaba, son las plumas de Biot, y después de esas plumas pueden variarlo todo lo que quieran. Pero este es el patrón clásico. Lo otro es que, como les comentaba, estas plumas blancas, yo con los nippers la corto. No las tiren, porque si las tiran, el nudo se queda muy débil, porque le falta material, y la mosca termina desarmándose. Así que lo importante es cortarlo y no tirarla. Entonces ahí tienen una mosca que es bastante versátil y que pueden modificar ustedes mismos en el río, si así lo estiman necesario. Prueben ese truco, si están teniendo dos o tres piques, de cuando en vez con esta mosca, con las alas blancas, prueben cortándosela. Y si les va bien, vengan y me comentan en este vídeo cómo les fue, porque es un truquito que aprendí en terreno. Para cerrar, comentarles que mientras más horas de pesca en el río tengan, mejor, porque ese truco lo vendí por una experiencia que tuve en el río. Bueno, eso es. Espero que este vídeo les haya gustado. Le pido disculpas al suscriptor por haberme demorado tanto, pero, como sabrán, me robaron el equipo hace varios meses y recién, ahora en febrero, pude recuperar la cámara con que grabo estos vídeos. Recuperar, entre comillas, porque tuve que comprarla. Así que, denle like al vídeo, no olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.